Bienvenidos a Mr. Quiz, en esta ocasión te traemos un nuevo reto navideño. Elige un botón, sí o no, tendrás alrededor de 35 preguntas y 7 segundos para responder. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Cantarías con esta persona en Navidad? ¿Te gustaría ver esta película en Navidad? Tienes dos opciones, sí o no. El Grinch ¿Te gustaría recibir este regalo en Navidad? Vamos, tienes pocos segundos para decidir. Vamos con el siguiente. ¿Pasarías la Navidad en esta ciudad? Si te está gustando este video, no olvides suscribirte a nuestro canal. ¿Usarías esta ropa para Navidad? ¿Ya decidiste? Esto es Mr. Quiz. ¿Comerías esto en Navidad? ¿Te gustaría recibir este celular? ¿Te gustaría recibir este celular? ¿Te gustaría recibir un botón de Navidad? Sí o no, elige un botón. ¿Decorarías así tu casa para Navidad? ¿Escucharías esta canción en Navidad? Ahora te toca decidir, ¿qué canción prefieres en esta Navidad? Deja la respuesta en los comentarios. ¿Pasarías la Navidad con este famoso? Muchas gracias afición, esto es para vosotros. ¿Pasarías la Navidad en este lugar? Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like. ¿Decorarías así tu árbol para Navidad? ¿Pasarías este disfraz en Navidad? Disfraz del Grinch ¿Pasarías la Navidad con este personaje? Merlina ¿Comerías esto para Navidad? Vamos, elige un botón ¿Bailarías este ritmo en Navidad? Reggaetón Reggaetón Vamos, ahora elige un regalo para esta Navidad ¿Qué gatito recibiste? Deja la respuesta en los comentarios Continuamos ¿Te gustaría esta computadora en Navidad? ¿Pasarías la Navidad con este personaje? ¿Pasarías la Navidad con este personaje? Trineo Trineo de Santa ¿Llevarías este peinado en Navidad? Vamos con el siguiente ¿Beberías esto en Navidad? Coca-Cola Esto es Mr. Quiz Decorarías el árbol de Navidad con esta persona ¿Verías esta película en Navidad? Mi pobre angelito ¿Te gustaría este peluche en Navidad? Peluche de Skibri Toilet ¿Usarías este baño? Tienes dos opciones. ¿Usarías este outfit en Navidad? Si te está gustando este video, recuerda suscribirte a nuestro canal. Traje de Santa ¿Pasarías la Navidad con este youtuber? Ahora te toca elegir un regalo para esta Navidad. ¿Qué recibiste? Déjalo en los comentarios. Vamos con el siguiente. ¿Cenarías con esta persona en Navidad? Bad Bunny ¿Participarías de esta actividad? Entregar regalos junto a Santa ¿Te gusta la Navidad con este clima? Vamos, elige un botón Nos vamos con la última pregunta. ¿Jugarías en Navidad con esta persona? Leo Messi ¡Felicidades! Has logrado superar este desafío. Si te gustó este video, por favor déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte de nada. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. ¿Te gustaría ver más videos divertidos? Acá te dejamos algunos. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por tu atención.